Que si la alfa, que si la beta, que si la omega, la mu o la delta La gente ya no come cuentos, cada día hay más gente despierta Que por fin ya se están dando cuenta como es que realmente está la situación Por eso es que ahora se inventan la nueva cepa del Omicron Cuántas variantes y mutación, pues puta murciélago salió matón No pararán hasta que todo el mundo se meta a la puta inoculación Se viene la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava dosis No bajan los casos de COVID, pero si suben los de trombosis Vaya preparando ese brazo para recibir otro par de pinchazos Usted siga el juego como buen borrego, que entre más menso más manso Ya ustedes saben lo que viene, ahorita empieza CNN A promocionar cuarentena para Nochebuena porque te conviene De nuevo querrán que te encierre, no habrá forma de que te integre A la sociedad si no tienes en tu celular el código QR Están ensayando con Austria para ver hasta dónde aguanta Una población bajo intimidación, se rinden o se levantan Le apuesto que en una semana, la nueva variante africana Cruzará el océano y la vacuna será por las buenas o por las malas Y ponga cuidado, porque a los no vacunados Los van a acusar de disque propagar esta mierda que se han inventado Exijo respeto, yo no me someto Tendrás que volverte a pinchar pa' tener el esquema completo Tengamos conciencia, vamos a poner resistencia No tiren la toalla, daremos batalla hasta las últimas consecuencias Omicron Omicron Ya hay Omicron Agárramelo Wake up Wake up Wake up Wake up Omicron O Ômicron 1 ON 2 1 2 1 2 2 3 2 4